Saludos y bienvenidos a blogdefinitivo.es Bueno, hoy como muchas personas sabéis ocurre un acontecimiento importante y es que se cumplen 3 años de la muerte de Michael Jackson Michael Jackson, recordemos, murió el 25 de junio de 2009 a la edad de 50 años realmente es un hecho que a día de hoy me cuesta aceptar no en el sentido de... no sé, quiero decir que me cuesta creer que no esté con nosotros ya me cuesta creerlo, la verdad es un hecho triste, un hecho muy triste y realmente, como le he contado a mucha gente cuando murió no sentí nada especial porque simplemente no me lo creía la verdad es que no me lo creía por una parte, lo ves en la noticia, lo ves en todas partes pero por otra vez es que es imposible pero como se puede haber muerto es que Michael Jackson era de esas personas que a mí por ejemplo dada su físico, aparentaba una juventud su baile, su todo era una persona que yo decía pues yo pensaba que suena gracioso pero que nunca iba a morir yo pensaba que... no sé, se me hacía raro que esta persona pudiese morir algún día y si moría pues sobre todo pensaba que sería dentro de muchísimo tiempo y no a esa edad entonces pues no sé qué tenemos pues tenemos a un médico un médico negligente que ha sido condenado a cuatro años de cárcel me parece patético yo no quiero decir que Michael Jackson sea especial en el sentido de que pues merece un mejor trato en ese sentido en ese punto de vista respecto a los juicios y todo esto pero es que por favor cuatro años me parece muy poco por una persona que se ha cargado al rey de la música ya al rey del pop el rey de la música me parece a mí y una persona pues que no tenía ningún tipo de conocimiento básico creo yo porque ahí realizó muchas negligencias la verdad es que no sé me cuesta creer también que le hayan dado cuatro años de cárcel me parece horrible horrible no me parece suficiente para todo lo que ha hecho y bueno yo también quería hablar de otro tema un poco así por encima claro igual hablo de esto y me tacháis de loco algunos pero no sé me quería comentaros un poco el tema este que siempre bueno siempre la de tres años ha estado alguna vez por ahí que es el de que en realidad pues no murió que está vivo o tal en algún lugar opino que ese tipo de cosas ocurren siempre con este tipo de celebridades pero también creo que después de todo lo que he leído y lo que he visto hay cosas muy raras en todo esto no quiero no estoy diciendo que esté vivo en algún lugar del mundo ni mucho menos pero desde luego también os puedo decir que no estoy 100% seguro no puedo decir mira está muerto la verdad es que no porque he leído cosas muy raras he visto cosas muy raras entonces pues claro a uno le da que pensar hay muchos hechos que ocurrieron un poco antes de su muerte su muerte entre comillas pues que uno deduce que pudiera tener unas causas para desaparecer pero y bueno y hechos que han sucedido después claro tú ves al padre Michael Jackson que le pregunten tal tal esto no es algo que me mente yo esto es algo que hay vídeos grabados hay pero que hablen con él y te diga que no sabe dónde está el cuerpo de su hijo que no deje de entrar a nadie donde supuestamente está enterrado que en ese cementerio supuestamente no tengan datos de que esa persona está enterrada ahí y voy a decir ejemplos como ese hay muchos entonces qué tengo que pensar yo pues no lo sé no lo sé la verdad es que pero bueno todo todo se verá y bueno supongo que en realidad está muerto no lo sé solo quería sacar ese tema un poco para que si os no sé si os puede interesar pues un poco investigar porque hay muchas páginas web dedicadas a esto la verdad y es que no sé a día de hoy resulta curioso seguir leyendo esa gente va sacando informaciones nuevas cosas nuevas entonces pues no sé no sé y bueno poco más puedo decir tres años la verdad es que ya son tres años bastante tiempo y bueno poco más puedo decir la verdad es que es un día triste es un día triste porque no sé había alguna cosa más que os quería comentar me parece así bueno un poco de decir pues que Michael Jackson yo la verdad por otra parte ahora lo pienso y digo yo no sé como él ha aguantado tantos años son 50 pero pero es que si lo pensáis bien quiero decir ha sido la persona más criticada del mundo probablemente no estoy bromeando ponios a pensar yo creo ha sido la persona más criticada del mundo más criticada al que más se le ha envidiado al que más muchas cosas tengo controlado lo pienso y digo déjate lo fuerte que era otras personas igual en su lugar pues sinceramente igual se habrían matado matado se habrían suicidado no lo sé quiero decir ha tenido mucha presión encima ha tenido mucha crítica ha tenido de todo y yo creo que es muy difícil vivir así con esa crítica constante esa presión esa esa cosa que decía él no lo dejaban vivir entonces por un lado me resulta impactante que haya aguantado tanto tiempo así y luego también tengo que decir que claro yo creo que Michael Jackson en parte aunque la negligencia sea del médico él creo que en parte también tiene culpa de su muerte yo no estoy diciendo que estuviera enganchada las drogas porque no lo estaba pero tenía que haber mirado más el tema este tenía que haber estado más no lo sé más inteligente es la palabra no lo sé quiero decir si no podía dormir tantos problemas tenía yo creo que había otras soluciones en lugar de tomarte un anestésico ya no un medicamento para dormir sino un anestésico está claro que el médico no debería haberse administrado pero él también debería haber no sé investigado ya no investigado sino pensar pero que estoy haciendo que estoy haciendo porque esto es un anestésico esto no se puede utilizar en condiciones normales claro me resulta bastante bastante fuerte así que yo lo siento pero Michael creo que tuvo parte de culpa aunque no le estoy criticando ni mucho menos tampoco estoy diciendo lo que yo creo Michael no era perfecto yo no soy de esos fans que que vamos que que hay fans por ahí en cierto foro o en algunos sitios pues que claro escribéis algo ahí malo ya no malo cualquier cosa vamos que le quite un poco de luz a Michael y ya se te lanzan al cuello tal ya te empiezan a criticar que tú no eres un fan no sé qué pues chicos que Michael no era perfecto es una persona normal de hecho ahí está su mérito es una persona normal como tú y como yo y que tenía un talento tenía un un trabajador incansable también tenía tenía sus fallos vale eso lo quiero dejar muy claro que no pero vamos para mí es el mayor artista que ha habido todas las críticas que ha recibido me parecen patéticas o sea no lo peor es cuando hablas con alguien y te empieza a contar el típico cuento el típico rol es que abuso de niños es que es que era negro y se hizo blanco es que era no sé por favor por favor es que lo que me fastidia a esta gente es que te lo dice cualquiera es decir una persona que lo único que sabe de Michael es lo que ha visto en las noticias jate en las noticias quiero decir lo que ha visto de casualidad y lo que se oye por ahí pues chico ponte a investigar lee algo léete un libro léete un artículo léete algo pero no critiques si no tienes ni idea del tema porque a esta gente hay que ponerles en los puntos las ideas y explicarles todo el mismo rollo una vez y luego te pueden creer o no te pueden creer claro es mi palabra contra la suya pero desde luego lo que no voy a aceptar es una crítica hacia él de alguien que no se ha molestado en leer ni mirar nada sobre su vida yo no me considero ahí el super experto de Michael Jackson pero si puedo decir que me considero experto en mucho sobre él porque he leído muchos libros he leído muchas cosas me he visto casi todo lo que hay disponible en algún sitio grabado un vídeo sobre él me he escuchado todo lo que hay quiero decir soy una persona entendida en el tema entonces pues claro que alguien me venga ahí a decir cosas que no son ciertas y encima una persona que no se ha informado me parece fatal pero bueno ahí estoy yo ahí estamos los fans verdaderos para defenderle para decir la verdad y bueno pues lo bueno es que bueno lo bueno claro ahora con su muerte lo único positivo que se podría sacar aunque no justifica su muerte por supuesto que no pero lo positivo es que pues su imagen se ha lavado bastante la verdad se ha lavado bastante y ahora no todo el mundo le recuerda como lo que se le tachó en vida que era falso todo y ahora bueno la verdad es eso creo que se ha lavado su imagen y la gente ya pues recordará su leyenda su música su baile su todo su todo y bueno y este es donde estés Michael descansa en paz y y aquí estaremos tus fans para defenderte para protegerte bueno protegerte o quiero decir para que tu legado sea protegido y bueno aquí nos tienes a montones de fans alrededor del mundo fuiste si yo creo que será la persona más más popular en cuanto a música más más talentosa más más todo realmente los récords que batió Michael no no pueden ser batidos de nuevo tiene algunos que son increíbles y si os ponéis a mirar la lista de premios que tiene la lista de récords que tiene es increíble es la persona con más récords guinos del mundo Michael Jackson batía récords allá donde fuera y yo creo que eso nunca se ha superado creo no es que nunca va a ser superado es imposible se ha superado de nuevo y no sé en vez pienso que Michael era una persona pues que estaba aquí en este planeta bueno pertenecía a este planeta pero quiero decir que una persona pues que que lo dio todo por el que más lo necesitaba su voz la utilizó para dar voz a quienes no tenían voz su música fue famosa ya donde fuera donde fuera y bueno eso es todo lo que quería decir eso es todo han pasado tres años y y bueno seguiremos recordando su figura su leyenda y todo un saludo a todos y veremos de qué hablar el próximo vídeo ya no sé de Michael Jackson sino de otros temas ya que tengo que hablar bueno ya no solo en vídeo sino escribir también porque bueno llevo bastante tiempo ahora hablando de Michael Jackson pero a él dije que no iba a hablar más de él durante un tiempo pero claro ya coincido que era este día entonces pues he tenido que hacerlo y es bueno hacerlo bueno un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo artículo del blog no olvides suscribirte a mi canal si te gusta el vídeo y y bueno un saludo a todos hasta pronto un saludo